Hola, soy Oscar de Sosa Ingredientes, el técnico de Sosa. Bueno, hemos venido a esta edición de gastronómica para presentar nuestra gama de productos y también, bueno, nuestro nuevo catálogo también que es muy extenso. Nosotros vendemos productos para hostelería, para heladería, para restauración, todo tipo de restauración, tanto pósteres como cocina salada. Ahora hemos entrado también con la gama gastronómica, ofreciendo siempre productos de la máxima calidad, intentando siempre ofrecer todo esto, estos productos con la máxima calidad. Tenemos desde aromas, como veis aquí, todo el tema de liofilización, productos liofilizados, estamos trabajando también, estos los hacemos nosotros propiamente, también tenemos toda la gama de texturización, mermeladas, productos para heladería, como ya he comentado. Gracias. 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 Gracias.